Estamos en Punta Cana, como les decíamos al principio del programa, al inicio de esta versión de viernes en Conta Relojón, de verdad que la hemos venido pasando muy bien, estamos viviendo una experiencia como siempre, de la mano de Haya Inclusive Collection, todo ya inolvidable, porque todo lo que le recomendamos a nuestros oyentes lo hacemos sobre la base de algo que nosotros realmente podemos tener la capacidad de experimentar. Entonces eso es lo que ha venido pasando hoy durante todo el día, desde ayer en la noche que llegamos acá a Punta Cana, y bueno, pues hoy muy bien acompañados de muy buenos invitados, de mucha gente que llega hoy a Punta Cana y a este resort. Y todos los días. Sí, todos los días, pero hoy es como... Es impresionante en Punta Cana. Llegó el fin de semana y este resort lo sabe. Así que bueno, vamos a saludar a nuestro primer invitado, justamente aquí desde el Dreams Flora Resort and Span. Se acompaña Giovanni Rainieri, quien es director de operaciones Airside del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Fueron quienes nos recibieron ayer con mucho cariño y estamos también muy agradecidos, Giovanni. ¿Qué tal? Bienvenido a Conta Reloj del Sistema W Radio en Colombia. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a W Radio y a ustedes por recibirnos. Aquí estamos contentos de poder hablar un poco sobre el aeropuerto y sobre el futuro del aeropuerto y el destino turístico de Punta Cana. A ver Giovanni, les vamos a contar primero a todos nuestros oyentes, una persona que quiere venir a Punta Cana. ¿Cómo los contacta ustedes justamente para tener esos servicios que ustedes prestan a todos los turistas a través del aeropuerto, por supuesto, y de todas las operaciones de Airside? Bueno, nosotros manejamos todo con las líneas aéreas, que son nuestros clientes, nuestros stakeholders, y también manejamos con los pasajeros. En el aeropuerto nos encargamos de recibirlos a todos con un sazón dominicano, como decimos, y nos encargamos de que todos tengan una buena experiencia en el aeropuerto. Sí, Giovanni, ayer precisamente cuando llegábamos me quedé gratamente sorprendido del nivel de conectividad, de la cantidad de vuelos que llegan todos los días a toda hora. Bueno, nosotros llegamos afortunadamente, creo que éramos como el único vuelo que estaba llegando de Panamá en ese momento. Nos fue demasiado bien. Salimos muy bien, todo perfecto. Muy rápido. Pero, pues, cada vez están llegando nuevas aerolíneas, hay más aerolíneas que quieren venir al destino. Me contaron de la TAM, que también hay unas nuevas rutas de la TAM. ¿Por qué no le contamos a los oyentes en Colombia que también, claro, nosotros en Colombia tenemos operación local de la TAM? ¿Cómo hacer para llegar desde nuestro país acá o cuáles son esas nuevas rutas? Como bien dices, nosotros recibimos unas aproximadas de 56 líneas aéreas de todas partes del mundo y aproximadamente 60 destinos. Especialmente de Colombia tenemos a Bianca, tenemos a Wingo, teníamos a Viva, que esperamos que vuelvan en el futuro. Para pronto. Y también tenemos dos o tres líneas aéreas más que estamos en continuo contacto para apertura ruta, no solamente desde Medellín y Bogotá, sino desde otros puntos de Colombia, para que tengamos acceso a vuelos más directos. Colombia es un mercado, entiendo, muy importante para ustedes porque, bueno, nos gusta viajar, nos gusta viajar bien, Monto. Nos gusta la ciudad, nos gusta comer bien, disfrutar. Pero nos gusta viajar realmente cómodos, seguros, tranquilos y por eso hacemos como tanta investigación del lugar al que vamos a ir. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes específicamente con respecto a los viajeros turistas que vienen desde Colombia? Desde Colombia hemos tenido un incremento muy importante. Como bien dices, hay una gran capacidad de Colombia desde el año 2019, gracias a la restricción de que quitaron la visa, que ya no se necesita. Y eso ha disparado enormemente el mercado de Colombia. Por un ejemplo, en el 2019, antes de la pandemia, el aeropuerto manejaba alrededor de 70 mil colombianos que venían desde Colombia hacia Punta Cana. El 2022 cerramos con 170 mil, es un incremento de prácticamente un 250%. Eso es todo por quitar la visa y el aumento de las líneas aéreas que ha permitido una competitividad más grande, ha bajado las tarifas y eso hace que el colombiano pueda venir a disfrutar Punta Cana. Giovanni, a mí me gusta pensar siempre y preguntarle a las personas con las que hablo acerca de los planes a futuro, de la expansión, de ese tipo de cosas, de cómo organizar mejor las cosas. Y me imagino que ahora que hablamos de nuevas rutas, bueno, los aeropuertos, la percepción que uno tiene es que entre más grande, pues tiene más pasajeros y la gente siempre demanda más y más y más operaciones. Ser el director de operaciones es complejo. Un poco complejo, pero lo importante es que nosotros damos todo nuestro ánimo para poder correr la operación segura. El año pasado nosotros rompimos récord de pasajeros transportados en el aeropuerto, cerramos con 8.2 millones de pasajeros. Y eso nos ha llevado a seguir haciendo los planes de expansión que teníamos a 5, 10, 15 años, ir adelantándonos para poder cumplir con esa demanda. Para ponerte un ejemplo, en marzo nosotros cerramos, transportamos en el aeropuerto alrededor de 900.000 pasajeros. Eso es prácticamente una ciudad flotante diaria. Con eso nosotros ahora estamos, el mes que viene abrimos una expansión de la terminal B, que nos va a dar una capacidad adicional de 2.5 millones de pasajeros al año. Y ya estamos planificando las otras terminales para poder ir de acuerdo al turismo, para poder manejar todos los pasajeros sin tener que tengan que esperar largas, hacer filas o largas colas, sino que podamos manejarlo lo más eficiente posible. Pues la verdad, todas son noticias muy positivas. La verdad que estamos muy felices, Giovanni. Gracias por ese súper recibimiento, por todo el profesionalismo. Hay una cosa muy bonita que pasa en Punta Cana, Montoya, y antes de despedir a Giovanni, tenemos que contarle a todos nuestros clientes. Y es que la gente en Punta Cana realmente estudia para esto, para recibir turistas. Y entonces la diferencia entre que ustedes los reciban con una sonrisa o no, es toda. Y acá sí que pasa. Así que felicitaciones por eso que están haciendo, Giovanni. Gracias de nuevo por recibirnos y por aceptar esta invitación con un contrarreloj. Gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden para cualquier pregunta o comentario que tengan con nosotros. Y a todas las personas de Colombia, estamos muy agradecidos por su visita y esperamos que siga subiendo su tráfico.